Listo muchachos, vamos a continuar, vamos a hacer el ejercicio número 3 de la página 106. Por favor ya ubíquese, todo chévere, déjeme borro la pizarra y dice El tren Ecuador parte de Chimbacay hacia el Bolich, se desplaza con una velocidad constante de 55 kilómetros sobre hora. Entonces mire, nos está hablando de velocidad constante, 55 kilómetros sobre hora. Al decirme aquí velocidad constante, ya me está diciendo que hablamos de movimiento rectilíneo uniforme en la velocidad del tren. Sí, entonces ya sabemos que el tren se mueve con MRU. Listo, sigamos. Si 50 segundos antes, pues nos está dando el tiempo, el tiempo nos está dando y nos dice 50 segundos. El conductor se percata de que por los rieles del tren cruza ganado. ¿Con qué aceleración deberá frenar el conductor para no matar a ningún animal? Entonces vamos, yo voy a dibujar. Aquí está mi tren. Sí, este tren va con una velocidad de 55 kilómetros hora. Y dice que aquí está el ganado. Mirará, son unas vacas de exportación, si se da cuenta. Las vacas lecheras, pilas de ahí. Sí. Entonces, ¿qué me dice? Que de aquí a acá hay 50 segundos de tiempo. Él tiene este tiempo para frenar. Si me dice frenar y que no le mate al ganado, me está diciendo que el tren debe detenerse completamente. Eso quiere decir que la velocidad final del tren tiene que ser cero. Porque está frenando, quiere que se detenga. Entonces, mire, estos 55 kilómetros para nuestro tramo serán nuestra velocidad inicial. Entonces, mire, tengo velocidad inicial, tengo velocidad final, tengo tiempo. ¿Sí? ¿Qué me pide? Aceleración. Listo, muchachos. Entonces, yo empiezo con mis fórmulas de siempre, ¿no? Entonces, velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por el tiempo. ¿Sí? Velocidad final es cero, veo, tengo y tengo tiempo. Entonces, lo único que hago es despejar aceleración. Aceleración será igual, este está sumando, pasa a restar, este está multiplicando, pasa a dividir. ¿Sí? Entonces, déjeme traer un marcador porque ese ya no se ve. voy a ponerlo de nuevo para que se vea bonito. Aceleración es igual a menos velocidad inicial sobre el tiempo. la velocidad inicial menos cincuenta y cinco kilómetros hora dividido para cincuenta segundos. Aquí surgió el primer problema. Es kilómetros de hora y segundos. Entonces, ¿qué le decía yo? Lo primero que tiene que hacer es cambiar los kilómetros de hora a metros sobre segundos. entonces no se olvide nuestra regla de tres. Mira, aquí mismo voy a hacer una hora tres mil seiscientos segundos un kilómetro mil metros dos ceros dos ceros la mitad de treinta y seis dieciocho la mitad de diez cinco listo cincuenta y cinco por cinco dividido por dieciocho ¿cuánto sale? cero punto cero cuatro ¿cuánto? es cero punto cero cuatro cero punto cero cuatro no yo creo que si pongo cincuenta y cinco por cinco dos setenta y cinco dividido para dieciocho quince veintisiete ¿sí? ¿sí? vamos entonces quince coma veintisiete metros sobre segundos metros por por uno metro segundo por segundo metros sobre segundos al cuadrado quince veintisiete dividido por cincuenta cero coma tres menos ¿no? entonces mirará no se olvide no es aceleración negativa es desaceleración el signo menos me dice que yo estoy frenando entonces con esta aceleración debe frenar el tren para no matar al ganado hecho alguna pregunta a ver Burgos y dicen para convertir de segundos a kilómetros de perdón de segundos a horas ah de segundos a hora vamos es que ahí sale un numerazo cincuenta segundos miren lo mismo una hora tres mil seiscientos segundos miren entonces segundos con segundos se elimina el un cero con el un cero se elimina la quinta de cinco uno la quinta de treinta y seis siete sobre uno de diez es dos sí o no entonces cuánto me sale uno dividido para setenta y dos me sale cero coma cero trece entonces veamos a ver veamos aceleración entonces será igual a menos cero coma cero trece dividido para los cincuenta no 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 estoy mal perdón menos cincuenta y cinco kilómetros hora dividido para cero coma cero trece de hora era no entonces sería sale menos cuatro mil doscientos treinta punto setenta y seis seguro a ver déjame ver si debe salir un numerazo cuatro mil doscientos treinta kilómetros kilómetros sobre horas al cuadrado ya entonces vamos a hacer ya muy bien que pone Burgos para que se vea que estamos hablando de lo mil a ver cuatro mil doscientos treinta coma setenta y seis kilómetros sobre horas al cuadrado entonces ahí debo cambiarle a metros sobre segundos al cuadrado entonces ahí ya vienen los problemas primero un kilómetro mil metros se fue y ahora una hora tres mil seiscientos segundos pero está elevado al cuadrado mirará entonces qué significa que una hora al cuadrado es igual a tres mil seiscientos segundos elevado al cuadrado entonces haga tres mil seiscientos por tres mil seiscientos le sale doce millones novecientos sesenta mil segundos al cuadrado sí entonces mirará los tres ceros de aquí se van con los tres ceros de acá entonces ahora pongamos cuatro mil doscientos treinta coma setenta y seis dividido para doce mil novecientos sesenta y me sale cero coma treinta y dos en el signo no le puse número cero coma treinta y dos y miren estamos hablando de la misma respuesta ahora por favor ponga usted en la balanza por donde le pareció más fácil por acá o por acá si me entiende si Burgos aunque al principio parece que estoy escogiendo bien el camino de irme por las horas pero lo malo es que cuando yo transformo se hace muy grande las cifras por eso la recomendación de siempre es que trabaje en metros sobre segundos si ese es más fácil de manejar pero mire a la final nos da lo mismo verdad si solo es una recomendación si usted quiere trabajar con el de arriba listo no hay ningún problema es su elección hecho muchachos listo ya el ejercicio cuatro ese va a ser usted va a ser usted yo voy a hacer el ejercicio cinco lo que avanza de hacer del cinco porque no le quiero estresar tanto dice considerando que la máxima velocidad que se puede alcanzar en hockey es de treinta kilómetros hora o sea es lo más rápido que creo que puede ir uno que hace hockey entonces velocidad final sería ¿no? treinta kilómetros hora ¿qué aceleración debe lograr Wayne Gretzky jugador de hockey sobre hielo si avanza con una velocidad de diez metros sobre segundos es decir que la velocidad inicial es de diez metros sobre segundos para alcanzar el puck y lanzarlo al gol diez segundos antes de que termine el partido creo que me está dando tiempo diez segundos ¿sí? entonces mirará tengo velocidad final tengo velocidad inicial tengo tiempo me pide aceleración ahora ¿cuál es el único problema? que la velocidad está en kilómetros hora entonces eso es lo que primero voy a cambiar entonces vamos eso que yo le di una fórmula directa pero hasta ahora nadie me dice por eso yo sigo trabajando así ya listo miren kilómetro con kilómetro hora con hora dos ceros con dos ceros la mitad de treinta y seis dieciocho la mitad de diez cinco la mitad de dieciocho nueve la mitad de treinta quince quince por cinco casi siempre setenta y cinco dividido para nueve ¿cuánto me da? ocho punto treinta y tres ocho punto treinta y tres metros sobre segundos entonces yo acá puedo poner igual ocho coma treinta y tres metros sobre segundos listo entonces me dice que la velocidad final es de ocho metros sobre segundos y que esa persona anda diez entonces ¿qué significa? que va a frenar ¿no? o sea que ha estado yendo muy rápido ¿si me entiende? o analicemos de nuevo el ejercicio como yo siempre he dicho es preferible leer dos tres cuatro veces pero entender el ejercicio vuelvo a repetir dice considerando considerando que la máxima velocidad que se puede alcanzar en hockey es de treinta kilómetros hora o sea que el ocho treinta y dos es la velocidad máxima en hockey ¿qué aceleración debe lograr una persona equis jugador de hockey sobre hielo si avanza con una velocidad de diez metros sobre segundos para alcanzar el puck y lanzarlo al gol diez segundos antes de que termine el partido entonces mirará yo según yo analizo no podemos ir más rápido que esta velocidad ningún y nos dice que este señor va a esta velocidad entonces no es lógico ¿no es cierto? si no es lógico ¿qué nos quería hacer el ejercicio? que comparemos las dos velocidades y al cambiarle de kilómetros hora a metros sobre segundos nos damos cuenta que hay una incongruencia porque si la velocidad máxima dice que no hay más el más rápido es ocho treinta y tres y este jugador de hielo va a diez es imposible si ya nos están diciendo que la velocidad máxima es ocho coma treinta y tres metros sobre segundos entonces ¿cómo debería ponerle a usted? no existe una respuesta lógica porque hay una incongruencia ya muy bien basándome a él al al ejercicio yo pusiera no debe no debe lograr ninguna aceleración porque Wayne Gretzky no puede superar la velocidad máxima o a su vez más resumido Wayne Gretzky no puede ir más rápido de ocho coma treinta y tres metros sobre segundos listo muchachos entonces de la página ciento seis usted tendría que hacer el cuatro así mismo la siguiente clase usted me dice vamos viendo y seguimos trabajando en la página ciento siete si usted se quiere adelantar sería genial genial para poder ir comparando respuestas alguna pregunta todo está claro López está rascando la cabeza o está alzando la mano yo sé me estoy peinando dice le sacó los pelos de el ejercicio ya listo muchachos déjenme solo le tomo lista y eso sería todo a ver vamos Altamirano presente Barahona presente Burgos presente Cáceres presente Camacho presente Cárdenas presente Carrera presente Casa presente García presente Granizo presente Jacome presente Llanos presente Loor presente John Jairo presente Joseph presente Lozano Mera presente Mora presente Morales presente Noriega presente Pérez presente Piedra presente Pinto presente Quimis presente Vizcarra presente Zapata presente Listo Listo Muchachos Cuídense mucho y que tengan un excelente fin de semana Adiós chau muchachos adiós cuídense chau morita cuídense mucho chau chau chau